Si me dijo que me amaba y le creí como un tonto sin pensar Si contento me esperaba y se alejó de mí sin regresar ¿Por qué la extraño así? ¿Y por qué quisiera verlo aquí? Si no me dio su amor, rompió mi corazón Si destruyó mis ilusiones, entonces comprendí que no era amor Si volviendo se reía, le parecía gracioso mi dolor ¿Por qué la extraño así? ¿Y por qué quisiera verlo aquí? Si no me dio su amor, rompió mi corazón Y ahora me doy cuenta que no soy feliz Soy feliz Si ella no era mala, ¿por qué no la comprendí? La comprendí Y la extraño La quiero Y la extraño Y la extraño Y la extraño Y la extraño ¿Por qué la extraño ¿Y por qué la extraño ¿Y por qué quisiera verlo aquí? Si no me dio su amor, rompió mi corazón ¿Por qué la extraño Y la extraño ¿Y por qué la extraño ¿Y por qué la extraño